Buenas y bienvenidos a Ender Scrolls Skyrim. Empezamos con este juegazo el cual he tenido un montonazo de ganas de dar caña, pero entre unas cosas y otras he ido aplazándolo, aplazándolo hasta que al final he dicho, mira Grumet, déjate de tonterías, mete los mods que te dé la gana y pa'lante. Así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos mods he puesto? Unos 50 y pico. ¿Queréis saber cuáles son? Mirad la información de este vídeo, ya que en todos los episodios voy a ponerlo, solamente pondré los nombres y vosotros ya os lo buscáis. No descarto más adelante el hacer un vídeo en el cual os explico, mira, he puesto esto, he puesto lo otro, he utilizado no sé qué, pero de momento no me apetece, ¿vale? Así que sin más, no esperéis tampoco un Skyrim del año 2050 en el cual la gente mete 400 mods y eso se ve espectacular. No, se ve mejor, he puesto iluminación, he puesto mejor de gráficos del suelo, de las paredes, de no sé qué, pero tampoco esperéis grandes cosas. Evidentemente tendremos armaduras, armas nuevas y cositas nuevas, para que sea un poco distinto a lo que estáis acostumbrados a ver, ¿no? Del Skyrim base. Y ya está. ¿Cuál va a ser el objetivo de la serie? Sin más, el primero, que no crasee el juego y el segundo, pues, pasárnoslo. Pasarnos el juego, hacer secundarias principales con toda la tranquilidad del mundo. Es una serie que me quiero tomar con calma, no tengo ninguna prisa. Y ya está, disfrutar al máximo. Así que sin más, venga, let's go, empecemos partida nueva. Nos haremos un personaje femenino, ya que tenemos, pues, todos los mods orientados a que se vean mejor los personajes femeninos. También animaciones nuevas, en fin, ahora lo veréis. Llevaremos mano doble y arco, así que seremos una especie de montaraz. Ya veréis. A ver, porque yo tengo un book en el cual los caballos empiezan a dar vueltas de campana. Es divertido de ver, pero cuando quiero que escuchéis los diálogos, que ese también va a ser el objetivo de la serie, no es divertido. No es divertido que el caballo esté por ahí dando vuelcos y que estén hablando ahí los personajes de fondo. No, no mola, ¿vale? Entonces, de momento parece que va bien. Aquí veis un poco la iluminación. Que ya os digo, Skyrim se ve muy brillante, ¿sabéis? Con mucho brillo. Aunque pongas poco, se ve mucho brillo en las cosas. Y este mod hace, pues, que no se vea tanto así, ¿sabéis? No sé si os molará o no, pero lo he puesto. No sé si os va a cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. ¡Malditos capas de la tormenta! Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. ¡No! Atados. Somos todos hermanos y hermanas, gran hoja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric Capa de la Tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¡Tú eres el líder de la rebelión! ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, Dios, es donde nos llevan! No sé a dónde vamos, pero Sobengard nos aguarda. ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! ¡Eh! ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a López. Paraje de Rory. ¡Yo soy de paraje de Rory! ¡Que del Alturio, señor! ¡El Vertugo está esperando! ¡Bien! ¡Acabemos ya con este asunto! ¡Sor! ¡Mara! ¡Divela! ¡Ginaréz! ¡Akatosh! ¡Divinos, ayudadme, por favor! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El general Tullo! ¡Gobernador Tullo! ¡Y parece que los Zalmon lo acompañan! ¡Esto es el fútbol! ¡Seguro que han tenido algo que ver con ello! ¡Esto es el fútbol! ¡Solía llevarme muy bien con una chica de aquí! ¡Me pregunto si Pilota unará esa aguamiel con frutos de... ¡Es gracioso! ¡Tenido! ¡Las torres y rayas imperiales me sentí a salvo! ¡Gracias! ¿Quién es home, papá? ¿A dónde van? ¡Dale es que intento un cacio rito! ¡¿Por qué?! ¡Quiero ver a los soldados! ¡A la casa! ¡Ahora! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Venga el trayecto. ¡Vamos! No deberíamos hacer esperar a los dioses. ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! Enfréntate a tu muerte con algo de valor, carón. Tienes que decírselo. ¡No estábamos contigo! ¡Esto es un error! Al Imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric Capa de la Tormenta. Jarl de Ventania. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Rallos, de cauce boscoso. ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! En fin, si habéis jugado a Skyrim habréis notado pues que evidentemente las armaduras de los soldados y todo eso han cambiado incluso. En fin, vamos a ponernos personaje femenino, raza nórdico y no os preocupéis porque ya tengo guardado aquí el preset. Creo que era esta. A ver, ahí está. Esta va a ser nuestro personaje. A mí por lo menos me gusta bastante. No sé a los demás. Ya me lo pondréis en los comentarios pero le he refinado un poquito la cara con el escultor. Le he puesto unos ojos que me gustaban. Así las pecas estas. A mí por lo menos me gustan para ella y yo que sé. Así está bien, supongo. Y no vamos a alargar esto más. Quería pues tenerlo preparado para que lo vierais. Vamos a darle una vueltecita para que veáis pues cómo es el personaje y tal. Y aquí estaría, ¿vale? Bueno, no hay mucho que ver porque lleva los trapos estos pero bueno, sin más. Este va a ser nuestro personaje. Y nombre, pues yo que sé, le voy a poner mismo Trixie mismo. No se va a ver mucho el nombre. Es en plan... No estás en la lista. En fin, al tajo. Y te quedas en plan, pues muy bien. Y te quedas en plan, pues muy bien. Olfric Capa de la Tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe. Pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Tú comenzaste esta guerra. Sumiste a Skyrim en el caos. Y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. No es nada. Continúa. Sí, general. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aeterio. Que las bendiciones de los ocho divinos... Por el amor de Talos, calla y acabemos con esto de una vez. Tal y la tipo. Como desees. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados me sonríen, Imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Imperiales malnacidos. ¡Justicia! ¡Muerte a los capas de la tormenta! Tan valiente en la muerte. Buen día. Siguiente. Felnord y Cuarapiento. Ahí está como lo has oído. He dicho, siguiente prisionero. Antajo, Carroña. Con tranquilidad. ¡Olivio! ¿Qué es eso? ¡Centinelas! ¿Qué veis? En fin, empieza esto. Verdad que me hayan muteado un par de veces. Pero... Pero si no, escucharíais los golpes que hacen mis amadísimos vecinos. Y no me apetecía. ¡Venga, let's go, let's go! ¡Au! Voy a ir despacito. Voy a ir despacito para que no os perdáis los diálogos. Yo podría ir directamente al sitio, pero... Tampoco es plan. Mirad al cabeza de patata. ¡Ja, ja, ja! ¡Permaneced cerca del muro! ¡Toma! El pobre arquero ese se ve que le había pegado un buen par de flechazos porque lo ha dejado sequísimo. Venga, Osramentos. ¡Aquí van a presidir los soldados! ¡Nos vamos! ¡Tú y yo somos turistas! ¡Porque Lleis! ¡Ay, maldita! ¡Seas! ¡Che! Ralo, maldito traidor. ¡Cuidada en medio! ¡Nos escapamos, Nat Universe! ¡Esta vez no vas a detenerlo! ¡Bien! Nos vamos con Rallof Porque yo odio al imperio Así que Mirad, veis la iluminación aquí es muy distinta Pero, no sé, esto es como Más real, sabéis Esto en el juego base Parece de día Venga, dale cañita ahí Suéltame Seguramente vamos a ir en En esto O sea, con esta cámara Casi todo el rato Solamente la usaría para el arco Ahora tenemos que ir con lo que Con lo que tenemos y punto Pero ya nos iremos creando cositas A ver En cuanto podamos Nos haremos con un mano doble Toma ahí Ahora no pegamos una mierda Pero poco a poco Pues, toma Iremos pegando más Y haciendo cositas A ver Sí, mira, aquí está la llave Vamos a pillarla Espada imperial también Y nos llevamos el yelmo Y esto Una cosa que os tengo que comentar también Es que A los personajes femeninos No les voy a quitar El torso nunca Porque este Este mod que utilizo Para que el personaje se vea así La cara Y el cuerpo Y eso No sé por qué Le digo Ponme ropa interior Y la quita Cuando le pasa por la cabeza La quita Así que si veis que no despojamos Personajes femeninos del torso Ya sabéis por qué En fin Mano doble Como podéis ver La animación es distinta ¿Veis? Para correr Para pegar ya no Pero para moverse sí En fin, venga, vamos Venga, pues va Aquí nos dice LT para bloquear Pero claro Nosotros llevamos mano doble Y no se puede bloquear A mí me gustaría ir Con dual de armas Así como vamos ahora Pero Me gustaría ir con dual de armas Pero no podemos esquivar No podemos bloquear Tampoco Oh dios Como me han bloqueado Tú Vamos a ver Ahora sí Uno menos Por cierto Me he planteado ponerme un mod Para decapitar Y hacer cosas así Pero Pues ya veremos Ahora estoy pillando todo Porque en cuanto lleguemos Al primer poblado Quiero vender Vamos a pillar Todas las potis Que hay en la zona Veamos Esta poción de aquí La curación esta Perfecto Aquí hay otra Y ya está Vámonos No sé A mí por lo menos Me parece bastante más real Con esta iluminación No sé qué pensaréis vosotros Me gustaría Que lo pusierais En los comentarios La verdad Esto utiliza magia Y no veas Cómo me está poniendo El cabrón Vale Vale No, no lo he visto Desde que apareció El dragón A ver Los libros a veces Nos dan Cositas interesantes A ver si encontráramos No sé Un mano doble O algo Tengo ganas ya De llevar un mano doble A ver Lo de forzar cerraduras Que esto es Muy XD A veces Y con el mando Lo es más todavía El XD A ver Vale Ya está Y eso que era Una cerradura fácil Bueno, muy fácil A ver Aquí No hay que mirar nada Hay que pillarlo todo Que esto es Por si te quieres hacer mago Pues que tengas Por lo menos Un par de cositas No es nuestro caso Nosotros vamos a ir A A esto A mano doble Y a arquito Antes nos subiremos El mano doble Y más adelante Pues ya le daremos Al arco Vamos Rallof Por Dios Tenemos que hacer esto rapidito Que quiero llegar a A nuestro siguiente A esto ¿Cómo se llamaba? Que el cauce boscoso era Bueno, que sí Que quiero avanzar Por favor Ya os digo Esto Esto podríamos acabarlo Enseguida Pero Toma Cuidado Perfecto En realidad Debería de llevar Espada y escudo Que no descartéis Que a mitad A mitad serie Quiera cambiar Un poco ¿Sabéis? No descartéis Tampoco Muerte Muerte Hombre Nos están Hinchando un poquito Vamos a abrir La magia Y nos vamos a poner La curación Lo voy a poner En favoritos Al igual También Ahora Que las espadas Imperiales Eso Ahora nos metemos Aquí Y nos vamos A ir curando De vez en cuando Vámonos Perdón si escucháis Ruidos de fondo Pero es la calle Que le ha dado Ahora por Por animarse Un poquito Vamos Rallof Campeón Ok Vámonos Por cierto Los diálogos Están a tope De volumen Y todo lo demás Pues un poquito Más bajo Mirad eso Como se nota La iluminación Aquí Ya os digo Es que no tiene Ningún sentido Que estemos Dentro de una cueva Y esto parezca Un campo de fútbol Lleno de focos ¿Sabéis? Se ve un poco Más oscuro A lo mejor Es un poco Incómodo Quizá Para algunos Bueno no sé Como digo Ya me comentaréis Ok Joder Como estamos hoy Las arañitas He esquivado eso Y no sé ni cómo A ver Todavía A veces Pasan estas cosas A ver Cuando bajan Buena Venga Rallof Por favor No te pares más Que quiero ir Aunque sea A cauce Boscoso Hoy A poder ser Aquí nos explican Lo del sigilo Y al sigilo Le van a dar Por culo Ala Al sigilo Le van a dar Por culo Gente Piel de oso Y continuamos Sigilo Mirad Vais así Acachaditos ¿Veis? Y ya está Eso es el sigilo Poco más En fin Ya estamos fuera Y lo más seguro Es que nos vamos a unir A los capas de la tormenta Porque a mí el imperio No me gusta A mí el imperio La verdad es que no Espera Allá va Parece que esta vez Se ha ido el sigilo No hay forma de saber Si alguien ha salido Contigo Pero este lugar Estará encristado De imperiales Más vale Que nos la remolla Mi hermana Gertrude Lleva el aserradero De cauce boscoso Subiendo por el camino Estoy seguro De que ella te ayudaría Será mejor que nos separemos Buena suerte Sin tu ayuda Hoy no habría sobrevivido Ok Vamos a acompañar A Rallof De todas formas Porque Así nos dará la misión Ya de los capas de la tormenta Y escucharemos un poquito También Lo que tiene que decir Y a ver si pudiéramos Llegar A cauce boscoso Ese sería el objetivo De hoy Para avanzar un poco En la historia Lo que me preocupa Ahí está En fin Pues eso Voy a comprobar Que los diálogos Estén a tope Configuración Sonido Si veis La voz está a tope Efectos Lo puedo bajar Un poco No sé Yo creo que Todo lo demás Está bien En fin Pues eso Nos uniremos A los capas de la tormenta Patearemos el culo De los imperiales Pero primero Haremos la historia principal ¿Ves esas ruinas de allí? Es el túmulo De las cataratas No consigo entender Cómo mi hermana Es capaz de vivir A la sombra En ese lugar Supongo que hay Que acostumbrarse Ok Aquí podemos Atajar un poquito Ya os digo Sobre todo Me preocupa Para la gente Que Pues que ya ha visto El juego Ir demasiado lento ¿Sabéis? Estas son las piedras Que nos dan Bonificación Para aprender A subir las cosas Y yo he pillado Las de guerrero Estas son las piedras Guardianes Tres de los antiguos Tres femeniles Que salpican El paisaje De Sky Te gusta luchar Bien Estas estrellas Te llevarán Al honor Y la gloria Ok Continuamos Creo que nos podremos Crear un set O un set No Una parte La parte del pecho Nos la podremos crear Ya Una que tenía ahí Pillada Y por cierto A veces nos saldrán Iconos ahí arriba Como podéis observar Pero para descubrirnos En el mapa Nos tenemos que acercar Hasta que se hagan blancos Así ¿Veis? Ok El agua no la he cambiado Por cierto Como podéis ver Pero las piedras El camino Yo creo que todo eso Se nota Aunque sea un poco ¿No? Ahí tenemos los lobos Joder Ralof Estás fuertísimo Por cierto El tema de ir Con dual de armas Es que tienes que Combinarlo con sigilo O te venía otro Ralof Estás rotísimo ¿Qué armas llevas? Madre mía Me alegro de que Decidieses venir conmigo Ya casi estamos En cauce boscoso Ya os digo No estoy comentando mucho Porque tampoco quiero Chapar los diálogos Y eso A ver En cauce boscoso Se supone que está Nuestra seguidora La que he puesto yo Que de hecho Parece ser que está En el juego Así que a lo mejor Alguno os suena Por lo menos Eso he entendido Cuando he leído El moti Todo eso Así que pondremos A la seguidora Cuanto antes Nos craftearemos La armadura Y nos pondremos En marcha A cauce boscoso Un dragón He visto un dragón ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Madre Era tan grande Como una montaña Y negro como la noche Se fue volando Por el túmulo Un momento Se me ha olvidado Poner Los subtítulos A ver Dificultad normal Por cierto ¿Dónde saldrían Los subtítulos? Ah, mira Aquí abajo Por si acaso No lo escucháis Por lo que sea Por lo menos Lo podéis leer Yerdo Hermana Que Mara nos ampare Me alegro de verte Pero estarás seguro aquí Hemos oído Que han capturado A Ulfric Yerdo Estoy bien Al menos ahora Estoy bien ¿Estás herido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién te acompaña? ¿Alguien de los nuestros? Aún no es una camarada Pero sí una amiga De hecho Le debo la vida ¿Hay algún lugar Donde podamos hablar? No sabemos Cuando se enterarán Los inferiales De lo sucedido En Helgen Helgen ¿Ha ocurrido algo? Tienes razón Sígueme Espera Ven un momento Necesito tu ayuda ¿Qué ocurre mujer? ¿Sben está otra vez Borracho? Jod Ven aquí Ralo ¿Qué haces aquí? Bajo enseguida Tío Ralo ¿Me dejas ver tu hacha? ¿A cuántos imperiales has matado? ¿En serio conoces A Ulfric Capa de la tormenta? Silencio No tenemos tiempo Para juegos Ve a vigilar La carretera del sur Avísanos si ves Que vienen soldados imperiales Venga mamá Quiero quedarme a hablar Con el tío Ralo Mírate Eres casi un hombre Antes de darte cuenta Serás tú El que esté combatiendo Justo No te preocupes Tío Ralo No dejaré que esos soldados Te encuentren Bien Ralo ¿Qué sucede? ¿Pareces exhausto? No recuerdo la última vez que dormí Oh, ¿por dónde empiezo? Bueno, los rumores que oíste sobre Ulfric eran ciertos Los imperiales nos tendieron una emboscada en el cruce de agua oscura Como si supieran exactamente dónde estaríamos Eso fue... Hace dos días Nos detuvimos en Helgen esta mañana Y creí que aquello era allí Nos alinearon frente al tajo del verdugo Y empezaron a cortar cabezas ¡Cobardes! No os harán concederle a Ulfric un juicio justo Traición por luchar por tu pueblo Entonces todo Skyrim sabría la verdad Pero entonces, de la nada Un dragón atacó ¿Quieres decir un dragón? ¿Vivo? ¿Real? Casi no podría creérmelo ni yo mismo Y estaba allí Por muy extraño que parezca Estaríamos muertos si no fuera por ese dragón En medio de la confusión conseguimos escabullirnos ¿En serio somos los primeros en llegar a Cauce Boscoso? Por lo que yo sé, hoy no ha venido nadie por la carretera del sur Bien Quizá podamos descansar un día Odio poner en peligro a tu familia, ¿verdad? Bobadas Tú y tu acompañante podéis quedaros aquí el tiempo que necesitéis Ya me encargo yo de los Iberianes Los amigos de Rallof son amigos míos Aquí tienes una llave de la casa Quédate tanto como quieras Si hay algo más que necesites, dímelo A ver, no vamos a abusar tampoco Pero nos vamos a llevar el collar a la escarcha Nos vamos a llevar el collar, la ganzúa, las potis y ya está Tampoco les vamos a dejar sin comida ¿Te imaginas? Le robas todo esto y al día siguiente están todos muertos de hambre Sería demasiado bestia, ¿no? Muy hardcore Hay algo que podrías hacer por mí Por todos nosotros El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto Cauce boscoso está en defenso Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en carrera blanca Para que envíe tantas tropas como pueda Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo Gracias, hermana Sabía que podía contar contigo Debería volver al trabajo antes de que me echen en falta Pero... ¿escapó alguien más? ¿Consiguió Ulfric? No te preocupes Estoy seguro de que huyó Un dragón no basta para detener a Ulfric capa de la tormenta Pasaremos a la casa y ya sabes Les enseñaré dónde está todo ¿Quieres decir que les ayudarás a beber el agua miel? Buena suerte, hermano Ya nos veremos No te preocupes por mí Sé cómo pasarle esa perfil Con gusto te ayudaré como me sea posible Ok, pues eso es todo, gente Tendríamos que... Ahora tenemos estas misiones Ir a carrera blanca Avisar al Jarl que hay allí Que el Jarl, para el que no lo sepa Pues son como una especie de reyes Que hay en esa ciudad ¿Sabéis? Como los presidentes Bueno, en fin Vamos a ir a por nuestra seguidora Como podéis observar La taberna está en nombre en inglés Pero en fin Es un poco lo que hay Que está en inglés Tampoco pasa nada ¿Qué pasa? Ah, vale Me ha asustado esta He sido en plan ¿Qué está haciendo? Bueno Decimos que nos acompañe A ver si me sigue Porque hay veces que no Vale, sí, sí que me sigue Y aquí tenéis a nuestra seguidora La verdad es que está espectacular Y aparte utiliza Espada Y... Y esto y hechizos Como habéis visto Así que Ya veremos Lo típico Si vemos que los mata a todos muy rápido Y está rota Porque no la he podido probar Solo he podido ver Que aparecía aquí Pues entonces ya Nos la quitaríamos Porque tampoco quiero que sea un paseo Como digo Pero De entrada ¿Qué queréis que os diga? Yo veo que tiene Bastantes razones Para quedarse Un poco bajita Pero Nah, en fin Sin más Ahora vamos a ir A este negocio Que Nos darán nuestra primera misión secundaria Que en realidad Es principal Pero bueno Nos la van a dar ahora Bueno, pues alguien tiene que hacer algo He dicho que no Nada de aventuras De farsas De perseguir ladrones ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver Dime Ya hemos hablado suficiente del tema Vaya clientela Lamento que hayas tenido que oír esto No sé lo que has oído Pero el comercio de cauce boscoso sigue abierto Compra lo que quieras Vale Primero que nada Vamos a vender Lo que no queremos Por ejemplo Armaduras ligeras no me interesan Así que Las vamos a quitar Cuanto antes Ok Los brazales sí Que de hecho Me tendría que equipar Con algunas cositas El yelmo sí Esto no Esto nos lo quedamos Evidentemente Todo esto fuera Ok Y en cuanto a armas Solamente necesitamos Dos De momento Y ya está Y ya está El hacha y la maza afuera Tenemos doscientos de oro No está mal Y poco más Vamos ahora Equiparnos la armadura imperial No os pensáis que me hace mucha gracia Llevar armadura imperial Voy a quitarle el yelmo Y vamos a ver que ha pasado aquí ¿Así que este es tu plan Lucano? Al noreste de la villa Sí Así ahora no tendrás que irte ¿De verdad? Vaya ¿De verdad? Bueno Creo que tu nueva compañía Precisa de una guía ¿Qué? No ¿Yo? Por los ocho Vale Pero solo hasta el margen De la ciudad Hala pues Vamos Vamos para allá Esta es la primera secundaria Que tiene algo que ver Con la principal Tampoco os quiero contar Mucho más Por si no lo habéis visto todavía Pero nos vendrá bien Un poco de acción Tenemos que subir de nivel Ajá ¿Me acompañas o qué? Parece que no O sí No Parece que no En fin gente Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Sin más Una pequeña introducción Nos hemos pasado Helgen Hemos llegado hasta aquí Yo creo que como primer episodio Está bastante bien En el siguiente Probaremos a la seguidora A ver si Está demasiado fuerte o no Y veremos si nos crafteamos Alguna armadura Alguna cosita Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Con más Chao Chau 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 Chau